¿Sabes por dónde anda el señor? No lo he visto, señora. Quizás está en la biblioteca. Gente, gente. Demasiados para repartir. Eso se soluciona. Una guerrita por aquí, otra por allá. Y si la Segunda Guerra Mundial no fue suficiente, pues la tercera. La sangre resulta barata. Y la guerra es un gran negocio. Oro negro, armas, destrucción, reconstrucción. Y crisis, plataforma ideal para grandes replanteamientos financieros. Y corrupción, chantaje, traiciones, mentiras. Estoy en ese punto yo, ¿sí? ¿no? Quizás. La ansia de poder figurar dinero a veces pudre en el corazón. Y a veces, a veces pienso que la vida es un asco. Hola. Hola. Jardín, ¿has visto al señor? Lo he visto en el jardín, señora. ¿En el jardín? Anda, dile que desayunaremos dentro. Buenas. ¿Quién es usted? Jardín, ¿qué hace usted aún aquí? Seguro que usted es la señora. Tu madre, tu madre es muy cristiana, va los domingos a misa, y en fin. Amáos los unos a los otros. Lo que no quieras para ti, no lo quieras. Ya, eso que es una broma, un chiste. Bueno, bueno, bueno. Que sí, hombre, que sí. Que, pues si quieres hablar conmigo, ven. Yo vivo aquí. Sí, con unos amigos. Sí, todos forman parte del grupo. Vale, vale. Cuando quieras, ven. Jardín, adiós. Hasta luego. Estamos jodiendo la vida a este hombre, ¿eh? Como sigamos aquí, su familia no va a volver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo qué? ¿Por qué? ¿Tronco? Con la que has liado. Joder, que no es normal. Que tu mujer tiene que estar flipándola, pobre. Como nosotros, como cualquiera. Si es que es normal, hostia. Una cosa es ser buena gente, otra es ser un gilipollas. Perdona, que ya sé que no hay que pasarse. Pero tuyo es demasiado, tío. Esto no es un albergue. Yo me piro. Por favor, Pepín. No te vayas. No os vayáis. Yo os necesito, lo digo en serio. Siéntate, Pepín. Siéntate.